Pues la audiencia pública que se va a llevar a cabo en el día de hoy es muy importante, sobre todo para que los senadores conozcan a los candidatos y puedan votar con conocimiento de causa. Es una sesión que agradecemos mucho a todos los candidatos porque nos permite presentarnos un poquito más a fondo a todos, de manera general, sin perjuicio del conocimiento que hemos tratado de tener de cada uno de ellos en estos días.